Rosana Reguillo, estudiosa de la condición juvenil, nos dice que la juventud, tal como hoy la conocemos, es propiamente una invención de la posguerra. En efecto, finalizando el conflicto bélico, quedó conformado un nuevo orden internacional que trazó una geografía política según la cual los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos y valores. La sociedad reivindicó la condición de los niños y los jóvenes como sujetos de derecho y, sobre todo, en el caso de estos últimos, sujetos de consumo. Acompáñanos a conocer cómo se construyen actualmente los grandes imaginarios de la condición juvenil. En esta entrega, conoceremos de la construcción de las identidades juveniles y de las formas de intervención del espacio público. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Paco López. Bienvenidos a Revelarte, Alteridades y Culturas Emergentes. El día de hoy hablaremos de juventudes, música e intervención del espacio público y me da muchísimo gusto darle la bienvenida en el estudio a nuestros invitados. En primer lugar, a la doctora Merarit Viera, doctora en Ciencias Sociales del Seminario de Investigación de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Gracias, Paco. Un gusto tenerte por aquí. Y también de la ciudad de Cuernavaca tenemos a Davo Valdés de la Campa, joven escritor, promotor cultural, un personaje que le conoce el pulso a la escena independiente en el estado de Morelos y que también nos da muchísimo gusto tenerlos en este programa. ¿Cómo estás? Hola, Paco. Bien. Gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de dos experiencias interesantes. Y para entrarle al tema, Merarit, me gustaría que partiéramos de algo fundamental que tiene que ver con la construcción o la generación de estas identidades que tienen que ver con lo juvenil. Y si hablamos de identidades, evidentemente está estrechamente ligado al tema de la música. O sea, la música es un principal generador de identidades, recordando, parafraseando a Maritza Urtiaga para entrar ahí en el tema. Sí, pues, bueno, generalmente cuando se trabaja con jóvenes o con todo lo que tenga que ver precisamente con la condición juvenil que tiene que ver esto con el contexto sociohistórico, social, político, económico en el que los jóvenes están desarrollando, produciendo realidades, este, pues, la identidad es un tema así que atraviesa fuertemente a este sector de la población, ¿no? Sobre todo porque está relacionado en qué es con lo que ellos y ellas identifican, qué están produciendo en esos procesos de identificación y qué también en estos procesos de identificación los está produciendo ellos. Y la música, como bien lo mencionas y como lo han investigado muchos académicos en México, es uno de los productores de identidades más fuertes y, bueno, me parece que ese es un tema fundamental para poder lograr entender las problemáticas juveniles muchas de las veces y creo que más actualmente hay que ver también qué están produciendo musicalmente y en sí, en general, en todo lo que tiene que ver con arte, ¿no? Hoy en día se habla de Emos, Electros, Ravers, Mis Reyes, Buchones, en fin, cualquier cantidad, ¿no? De calificativos para denominar estas tribus urbanas, recordando un poco el concepto de Mafesoli. Pero es precisamente en ese orden cuando se tiene al joven y a la identidad como un objeto de estudio, tendríamos que remitirnos a un referente obligado y tiene que ver en el norte de nuestro país, José Manuel Valenzuela, que ha estudiado a los cholos, el fenómeno de la migración, el tema del chavo banda, que fue lo emergente en los años 80 y a partir precisamente de ese origen, de lo que hoy conocemos con toda esta diversidad de identidades o de alteridades o de estas formas de salir a la calle, particularmente de los jóvenes y de cómo generan música, sí me gustaría que precisamente de tu experiencia en Tijuana que tú has trabajado y en donde el tema de la música, porque quiero aprovechar para decirles que Jóvenes, Excéntricas, Cuerpo, Mujer y Rogue en Tijuana, es el más reciente texto de la doctora Meral y que habla precisamente de esta participación que tiene que ver con la mujer dentro de la música y bueno, si hablamos de Tijuana, son de esos espacios privilegiados en donde se ha generado una cantidad de movimientos muy fuertes, el colectivo Nortec, pero anteriormente el papel de Santana, de los músicos que emigraron a California, el papel de Tijuana no, la visita de Manu Chao, bueno Manu Chao hasta le hizo un tema, ¿no? Welcome to Tijuana, entonces, pues bueno eso nos habla de la gran movida cultural y cómo la música juega un papel importante y de cómo también estos artistas, Merarit, intervienen el espacio público. Sí, bueno, aquí hay como dos cosas bien interesantes de lo que acabas de decir, todo esto que fue llamado las culturas urbanas, las culturas juveniles o las tribus urbanas o subculturas, ¿no? Que viene justamente en cómo los jóvenes y las jóvenes se agrupan y generan justo puntos, prácticas, prácticas de ocio vinculadas con sus propios gustos, ¿no? Y ahí viene gusto, el consumo y todos estos temas que son vitales para entender las identidades y subjetividades juveniles. Y bueno, en Tijuana es un fenómeno bien interesante el de los jóvenes porque es un contexto fronterizo, ¿no? O sea, Tijuana tiene además una historia musical así súper fuerte como tú mismo lo acabas de mencionar y en todo ese contexto de frontera, de hibridación, como lo llama Canclini, ¿no? De idas y venidas, de mucha migración, de idas y venidas de mucho tipo de población, pues los jóvenes tienen ahorita un papel fundamental, ¿no? Y hay muchísima, hay como un boom cultural y artístico en Tijuana que contrarresta mucho también la idea de violencia de la frontera, ¿no? Y a mí eso se me hace como bien interesante exaltarlo. Un poco lo que yo he trabajado como académica ha sido vinculado con hablar de esa Tijuana, de esa Tijuana, ¿no? Como muchísimo más vinculado con la fiesta, la producción, la creatividad, el arte, que ahora se le está dando muchísimo más auge pero que en algún momento era bastante ensombrecido con la idea de la violencia en la frontera. Y bueno, los jóvenes tienen un papel, y las jóvenes tienen un papel fundamental en esta nueva mirada que se le está dando a la frontera. Y bueno, lo mismo está pasando con Juárez, lo mismo está pasando con Monterrey, ¿no? También hay así un boom cultural y musical súper fuerte. Y bueno, en este caso del libro y lo que yo he hecho es justamente como rescatar y visibilizar el papel de las mujeres en ese boom cultural y en esa historia musical de la ciudad, ¿no? Y también muy atravesado con la idea de el sentido y significado que les da ser jóvenes y pertenecer, ¿no? Como a los escenarios de rock, a los escenarios musicales de la ciudad. Y creo que, bueno, lo mismo pasa en otros espacios, pero la idea es hacerlo visible, ¿no? Y lograr, pues, dejar ver otras formas y las transformaciones que implica la juventud en la sociedad, ¿no? O sea, estos procesos de identificación se dan de manera diferenciada generacionalmente. ¿Qué transformaciones se está viendo en nuestra realidad, ¿no? En este contexto contemporáneo. Y bueno, es interesante señalar de cómo a través precisamente de esta generación de bienes culturales, de este intercambio de experiencias en los jóvenes, cómo le han dado también un cambio a la ciudad, sobre todo cuando se viven momentos complicados, tiempos duros, oscuros y que tienen que ver con el tema de la delincuencia organizada y la violencia, pero cómo los jóvenes tienen esa capacidad para reinventarse, para apropiarse del espacio público y para dar otra cara. Estamos hablando entonces de que se puede reconstruir el tejido social a partir precisamente de esfuerzos independientes organizados ahora en colectivos, en estas nuevas identidades. Así que no se vayan, vamos a hacer una pausa. Es breve, aprovecho para invitarlos para que interactúen con nosotros a través de las redes sociales, de las cuentas de Twitter de nuestros invitados y del hashtag de revelarte con B alta, revelarte, alteridades y culturas emergentes. No se vayan, regresamos. Bien, ya estamos de regreso y estamos platicando, retomando la charla en este tema que tenemos, que tiene que ver con las identidades juveniles, la apropiación del espacio público y otras cuestiones emergentes. Y qué mejor que un artista contemporáneo de Morelos, Davo Valdés, nos comparta también su experiencia, así como lo decía la doctora Merarit en Tijuana, en El Bordo, en Tijuas, como le dicen cariñosamente. Pero qué pasa también en Cuernavaca, cuando estos artistas tienen la capacidad de organizarse en colectivos independientes, Davo, ahora vemos que hay muchas experiencias interesantes aquí en Morelos, que a pesar de todo lo que hablábamos en el bloque anterior del tema complicado que suele pasar, que en los últimos años ha vivido este país, que tiene que ver con la violencia, cómo darle la vuelta desde la creatividad para apropiarse de los espacios públicos y para generar actividades culturales. Estamos hablando de conciertos, intervenciones, presentaciones de libros, organizaciones a través de editoriales. Platícanos un poco de esa experiencia aquí en Cuernavaca. Pues sí, yo creo que Cuernavaca también comparte esta característica que fue asolada por la violencia en un momento y la juventud tuvo que recuperar las calles. Entonces, un poco lo que sucedió en algún momento, que creo que detonó a través de las redes sociales, en algo que hemos llamado colectivo de colectivos, es apoderarnos de las calles. De pronto, también hubo un momento en donde la institución, digamos, como que no daba estos espacios para los jóvenes y decidimos llevarlo a la calle. Y pues creo que fue algo que detonó, ya no solo en compartir a través de las redes sociales, lo que estaba surgiendo en Morelos, que todavía en ese momento parece que estaba un poco oculto, sino que ya se empezó a llevar a la calle y empezaron a surgir otros colectivos. Yo tuve, digamos, el honor de trabajar bastante tiempo en el colectivo La Piedra, que fue un colectivo que desde muy temprano en su nacimiento decidimos sumarnos al trabajo de otros colectivos, que ya estaban trabajando en la música, en el cine, y vimos ahí que había a lo mejor un espacio que no se había atendido a lo mejor tanto, que era la literatura, y que además teníamos la intención de mostrar que la literatura ya se había transformado a un ambiente como más juvenil, menos solemne, que podía estar en la calle, que podían tocar músicos de jazz, que podía haber grafiteros, que podía transmitirse a través de live stream, que podía ver los otros amigos que nos inspiraban en otras partes del país. Entonces yo creo que Morelos, pues eso vive este nacimiento de colectivos, un poco todavía como que no sabemos bien cuál es nuestro contexto totalmente, entonces intentamos a prueba y error qué es lo que se necesita, porque también vivimos en una ciudad que tradicionalmente es turística, es como que de pronto no se piensa, Cuernavaca vamos a la actividad cultural, sino vamos a los balnearios o vamos a los bares o a las fiestas, entonces un poco también apoderarse de esos espacios, de los bares y de las fiestas, y en esos circuitos empezar también a mover un poco lo que se hace culturalmente y generar estos públicos. Bueno, ahora también festivales de cine independiente, como el Grotesco, que también es un esfuerzo interesante, y hubo un momento, Merari, déjame decirte que hace algunos años, entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otra institución educativa al norte de nuestro país, en el Bordo, en una actividad llamada Emigra, que fue un intercambio de artistas independientes de la Facultad de Artes, aquí de la UAM, con artistas emergentes de Tijuana, llevaron obra de estos artistas a la frontera y viceversa, y es un intercambio en donde todo se hizo de manera autogestiva. Háblanos de la capacidad de organizarse de estos colectivos, la experiencia que tú has visto de cerca, en este caso con los músicos o las chicas, que son ejecutantes de un género que habitualmente sería raro ver a una chica tocando una guitarra, y mucha gente podría descalificar ese contexto machista, de que por qué yo lo toco mejor, pero nos damos cuenta que tiene a veces mucha más actitud que incluso los rockeros más estéticamente, a lo mejor aceptados, con esos rasgos de identidad del rockero, del cabello largo, la chamarra, en fin. O sea, ¿en qué momento también? La que acompañaba al músico deja de ser la que cuidaba la chamarra para tomar un papel protagónico y se convierte en la vocera también de su género. Pues en Tijuana hay pocas rockeras, y creo que muchas de las que hay están como en la investigación que yo he hecho, pero me quedo pensando un poco en lo que comentabas, me quedo pensando en lo que comentabas porque justo en Tijuana hay como una apropiación del centro de la Avenida Revolución y de los lugares considerados la zona roja de la ciudad por los jóvenes, sobre todo los lugares de las fiestas, o sea, lo mismo, ¿no? El turismo que hay en Tijuana está estrechamente vinculado con el pari, ¿no? Es así como ir a la rebu, todos dicen. Y hubo como cuando fue el boom de violencia, es que me parece que el tema de violencia cuando se habla de condición juvenil nos está atravesando fuertemente, como que ya en cualquier ciudad desde diferentes contextos y de formas diferenciadas con otras manifestaciones, pues está aquí, ¿no? Como se me hace muy interesante que estamos coincidiendo en eso. Y lo que sucede en la ciudad es que no hay en sí como tantos colectivos como de puros jóvenes, si pensamos en los jóvenes vinculados con la edad, pero sí hay bastantes colectivos que están como tratando de mover a la ciudad. Había un letrero en la zona centro que ahora se me viene a la mente que decía a pesar de todo, Tijuana se mueve, ¿no? Entonces eran como unos niños jugando con la llanta y moviendo a Tijuana. O sea, es como algo simbólico, metafórico. Y entonces empiezan a ser colectivos de artistas visuales que quieren reflejar a la ciudad, ¿no? Que quieren reflejar qué está pasando. Vienen también colectivos de poetas, vienen los colectivos también de... ¿Documentalistas, cineastas? Muchos cineastas. Vienen todas estas... Ahorita hay un boom de un colectivo feminista que me parece bien interesante porque en Tijuana estaba muy apagado el feminismo y ahí se armó así como un colectivo de menstruador en casa, se llama, ¿no? Que es como rescatar todo el reloj de la mujer en la frontera y demás. Y, bueno, y las rockeras, que ese sería como uno de los temas que a mí más me ha interesado darle seguimiento. Creo que ahora hay... Ahorita hay una banda de mujeres que se llama Rebelión Urbana, donde todas son chicas, porque no ha habido casi bandas de chicas, donde todas son chicas. Hay muchas bandas mixtas, de muchos tipos, ¿no? Y no sé si a partir de muchas cosas, pero creo que también el libro como que hizo una red de estas chicas porque se fueron como conociendo. Y empezaron a hacer música también entre ellas, ¿no? Y eso me pareció súper interesante como... Y apropiarse, y con un discurso también de posicionamiento, de apropiarse del espacio y del cuerpo de la mujer en el espacio y en el escenario. Como Cerro Caras, Rebelión Urbana, trae todo un discurso vinculado con el Riot Gears de los noventas, que es como las mujeres en la música y demás. Y se me hace súper interesante porque hay esta necesidad de apropiarse del espacio, también como una estrategia de... Creo que si usamos el espacio, ¿no? Se convierte en menos violento, como una estrategia de disminuir la violencia. Se reconstruye el tejido social de alguna manera. Exactamente. Y creo que los jóvenes y las jóvenes estamos en un momento como en mucha conciencia de eso porque hay que pensar como... No sé, es como este futuro de qué es lo que nos espera o qué es lo que sigue si seguimos manteniendo como una sociedad en riesgo y con miedo y en peligro, ¿no? De alguna forma, pues unirnos entre nosotros, ¿no? Dice una chava vocalista de una banda que se llama... Se llama Oveja Negra ella. Ella es rapera de Ciudad Juárez, batallones femeninos. Ella decía, es que la única forma de combatir el miedo es enfrentando al miedo, ¿no? Porque el miedo te puede paralizar. Entonces, claro, me lo decía desde un contexto de Ciudad Juárez. Y creo que la apropiación de los pesos a través de la música, del graffiti, del arte, se está haciendo presente súper fuerte. Y bueno, que algo bueno salga, ¿no? De este contexto de violencia, no sé. Con esta reflexión vamos a hacer una pausa. Es breve y regresamos. Estamos hablando de la generación y de la construcción de las identidades juveniles, de cómo se organizan a través de colectivos artísticos. Y es bien importante porque también los que fueron jóvenes en algún momento, ahora pasan la estafeta a estos nuevos jóvenes para organizarse de otras formas. Cuando regresemos, hablaremos entonces de cómo circulan estos bienes culturales, de cómo se apropian estos espacios públicos y cómo se divulgan a través del tema de Internet y del uso de las redes sociales. No se vayan, regresamos. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso. Y bueno, el tema es cómo circulan, cómo se relacionan, cómo se vinculan. Ahora estos colectivos, estos artistas, tú como poeta, Davo, también organizas el Festival Grotesco, que es una situación inédita que no se daba, por ejemplo, en Cuernavaca y que tiene la capacidad de organizar a músicos, a escritores, a documentalistas, a promotores independientes. Platícanos de esta experiencia y cómo establecen contacto con sus pares en otros puntos del país. Pues fue a través de las redes sociales que nací Grotesco y creo que tiene que ver mucho con algo que hemos sentido, digamos, un grupo de artistas con el que me he relacionado y tiene que ver con dos cosas. Una es con interesarse genuinamente por lo que hacen los otros, conocer la escena que bulle en Cuernavaca y la otra era romper algo que hemos llamado círculos de autoconsumo cultural. Entonces queríamos hacer un festival que no fuera de fotógrafos para fotógrafos o de cineastas para cineastas y creemos que el horror era una plataforma como muy cercana a los jóvenes, que otros festivales en el país lo han hecho a través del cine. Hay muchos festivales que están totalmente enfocados al cine y nosotros creíamos que existe una tradición mucho más grande en la gráfica y en la literatura de horror en México. Entonces decidimos hacer este festival grotesco multidisciplinario, digamos, con un eje al mismo nivel de todas estas disciplinas y que nos servía mucho la música para ejemplificar cuál era la estética que nos interesaba. Entonces hemos traído muchas bandas de punk, de post-punk, de post-rock, de progresivo, de metal, incluso de surf o de rockabilly, que tienen que ver con una estética de ellos un poco más oscura, o sea que no tiene que ser necesariamente el cine gore, sino el monstruo. La figura del monstruo nos interesa mucho en grotesco porque creemos que es la metáfora de algo más. Entonces todo el festival se ha hecho con un equipo de gente que le ha gustado el festival y que se ha ido sumando, con recursos de jóvenes que les interesa el festival, con bandas que a través de Facebook nos escriben y vienen con sus propios medios. Y nosotros intentamos un poco tender redes con centros culturales independientes, como Pepe el Toro, con Albaricoque, con Celofan. Y poco a poco ya se ha construido como una estructura, ya no solo de traerlos, sino de que puedan recibir una paga, un hospedaje, la comida, la convivencia. Y al mismo tiempo mantener el festival, digamos, como a ras de suelo. Nos interesa mucho que sea un festival cercano porque hay muchos creadores, mucha gente que está interesada en conocer a los que están produciendo. Y creemos eso, que grotesco puede ser una plataforma de creación y de que puedas platicar con los músicos, con los ilustradores, y que no sea un festival, digamos, de alfombra roja. Muy bien, y lo interesante es que citas también estos espacios en donde se han consolidado como puntos de encuentro. Ya hablabas del Foro Cultural Pepe el Toro, del Centro Cultural Multidisciplinario El Pit. Estamos hablando también de El Estrés, que también fue pionero en su momento en La Loja. Ahora tenemos varios cafés en Cuernavaca que dan esta oferta cultural de presentación de discos, de libros, de lectura de poesía en atril, de proyección de documentales. Pero bueno, esto habla de abrir espacios, insisto, en el papel que ustedes tienen como autogestores de estas cosas, de buscarse los recursos. Y no depender tanto si llega, que bueno, me refiero al tema de las becas, que bueno, pero es una vez al año o dos. Lo interesante es cómo ustedes también reúnen los recursos económicos para poder hacer el pago de los artistas, los viáticos o la edición de sus textos. Creo que eso también es importante. Merari, regresando a lo que es la escena cultural en el bordo, como se le dice cariñosamente a Tijuas o a Tijuana, sabemos que la actividad que se dio a finales de los 90, en donde siempre ha sido avanzada en la parte musical tijuana, por ser este como epicentro, surge lo del colectivo Nortec. Mediáticamente ayudó porque se proyectó a otros niveles, ya los ojos de por sí estaban en Tijuana, pero hay que reconocer que a partir de estos esfuerzos de videastas, de fotógrafos, de gente que se dedicaba a otra cosa, pero que era DJ, productor, en fin, músico, lograron consolidar uno de los movimientos más importantes dentro de la música contemporánea en México en los últimos años. ¿Qué me puedes platicar de eso y de lo que es ahora tu experiencia que te ha tocado ver Tijuana? Bueno, sí, en los 90's, Tijuana siempre ha tenido como una historia musical, como te decía, la cuna del rock por varios autores, José Agustín es uno de los que, el mismo José Manuel Valenzuela la nombra así, como la cuna del rock, porque fue la entrada del rock al país, por allá a mediados de los 50's, pero creo que ahora justo con todo lo de las redes sociales y los avances tecnológicos y que la información está como moviéndose tan rápido, ya Tijuana, si bien tiene una producción fuerte musical, también ya se visibilizan otros espacios. Pero ¿qué es lo que pasa a finales de los 90's, donde más o menos la tecnología andaba por ahí, pero como que todavía no era tan fuerte como lo es ahora, las redes que se construyen mediante la cibernética y demás, pues Nortec hace una presencia muy fuerte por toda la combinación, justo es como el reflejo de la ciudad en la música, es la hibridación de diferentes ritmos en la música y entonces esto es bastante auténtico, podríamos decirlo, y llama muchísimo la atención a nivel nacional e internacional, entonces vuelve a dar como un boom. Pero bueno, también lo mismo sucedió también a finales de los 90's con Tijuana, no desde el punk, ¿no? Desde el punk, el ska, ¿no? En Tijuana hay una historia... O Solución Mortal, ¿no? Que es una banda de punk. Solución Mortal con punk así súper clásica de Tijuana, Spécimen, que todavía sigue tocando por ahí. Tijuana tiene también una historia muy fuerte con el punk y el ska y yo creo que tampoco es como una casualidad, ¿no? Tiene una causa vinculada con el mismo escenario de la ciudad. Y bueno, ahora creo que hay como muchos ritmos que se están fusionando súper distintos, ya no es... De repente hay bandas que incluso yo no conozco ahora que ya estoy un poco más lejos, porque estoy en el DF, pero que regreso y digo, oye, esa banda yo no la había escuchado, ¿no? O esa chava está así súper padre y tiene ritmos y fusiones que van desde... Todavía hay una base muy punk en Tijuana, creo que es lo mismo que está saliendo ahora. Va a haber un festival que se llama el Festival Normal, por ejemplo, y viene una banda de Tijuana que se llama San Pedro del Cortés, donde no hay ninguna chica, pero tienen así un ritmo como psicodélico punk, este, garage, ¿no? Que es muy, muy distintivo de Tijuana. Y está habiendo muchas bandas tijuanenses como sonando, con ritmos cada vez más, más, este, como más difícil de definir. De clasificar, ¿no? De clasificar, ¿no? Y creo que en general la música se está dando así, ¿no? O sea, ahora yo les preguntaba a las chicas, ¿qué tocas? Por ejemplo, Madame Murray y sus hombres que están también parte de toda la investigación que hice en Tijuana y que es una de las mujeres, pues, representativas en el escenario tijuanense, ¿qué tocas? Pues, como jazz, cabaret, rock. Y era así, súper difícil. Inclasificable, ¿no? Hacer una clasificación musical. Pero abrevaban de diferentes influencias musicales. Sí, claro. Que creo que eso es lo, como se está configurando ahora una nueva corriente musical. Para concluir, porque tenemos ya el tiempo encima, sí me gustaría que acentuéramos un par de cosas. En 30 segundos, sé que es poco tiempo, pero bueno, la música, el arte, la resistencia, reconstruyen el tejido en Tijuana. ¿Hay un cambio? Yo creo que sí. O sea, no sé si haya un cambio radical, pero creo que eso se le llama micropolítica, ¿no? Y creo que está como en los actos cotidianos que los jóvenes están adoptando ahora y la creatividad, crear, ¿no? Por lo menos ayuda a reconfigurar, pues, los problemas sociales más fuertes. Y creo que las jóvenes y los jóvenes están siendo protagonistas de esto, ¿no? Davo. Sí, yo creo que en Cuernavaca también está pasando algo. Yo creo que estamos entendiendo las ruinas en las que estamos viviendo y un poco como tomando esta base, ya rompiendo esta tradición de gente, de artistas que se van a otras ciudades a producir. Y ahora somos una generación de artistas que queremos quedarnos aquí y entender qué está pasando con esas ruinas y hacer frente a esa violencia. Muy bien. Pues, bueno, la música que genera identidades, que se apropia del espacio público, gana terreno, reafirma, le da un significado de lo que hoy en día es la condición juvenil y evidentemente no son una cifra ni un dato duro, son una realidad, son un presente en este país. Llegamos al final de esta entrega de Revelarte, Alteridades y Culturas Emergentes. Yo soy Paco López. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!